En este país no es posible ligar los salarios a la productividad, no es posible. Además hay que recordar a Zapatero que hay un acuerdo firmado entre los sindicatos y la patronal, el acuerdo de la acción colectiva, que sitúa para el año 2011 una subida salarial media entre 1 y 2 por ciento. Por tanto, esa posición no tiene ningún futuro. Yo animo al presidente Zapatero a que además de reunirse con esas cerca de 40 empresas para hablar de estas cuestiones, pregunte a los ciudadanos de este país a los que él representa sobre qué salario y qué productividad tiene el presidente Rodríguez Zapatero según su opinión.